Me da mucho gusto trasladarme hasta la perla de Occidente, allá a Guadalajara, Jalisco, y saludar a Laura Fernández Piña, Secretaria de Turismo de Quintana Roo. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, y buenos días a todo tu auditorio. Oiga, pues qué gusto. Está el Día Mundial del Turismo. México es la sede de este importante evento. Y bueno, pues hablar de Quintana Roo es hablar de una de las joyas del turismo, no de México, del mundo, diría yo. Es correcto, Jaime. Hablar del Caribe mexicano, hablar de Quintana Roo, es hablar del estado más turístico de México, es hablar de, como tú dices, de la joya del Caribe, porque tenemos una serie de destinos que en conjunto tienen una oferta amplísima, amplísima para el visitante, para el turista. Tenemos los hoteles de gran turismo, tenemos esos hoteles que tienen el tiempo compartido, que tienen el Old Inclusive, esos grandes desarrollos con campo de golf, pero también tenemos esos rincones maravillosos, si uno se quiere escapar, como Hall Bosch, como Bacalar, como Puerto Morelos, como Isla Mujeres, que tienen una belleza sin igual. ¿En qué lugar del país puedes ver a unos flamingos regresando al atardecer, nadar con el tiburón ballena, disfrutar de la gastronomía tan extensa que tenemos en el estado de Quintana Roo? Es el orgullo de México, Quintana Roo, y obviamente que en este Día Mundial de Turismo lo celebramos como nunca lo hemos celebrado, porque vamos a cerrar este año con 10% más de ocupación que el año pasado. Vamos a llegar casi a los 15 millones de visitantes, Jaime. Para llegar a los 15 millones de visitantes se requiere de un gran esfuerzo de promoción y como usted bien lo comenta, de mucha oferta turística. ¿Cuáles son los principales atractivos que podríamos enumerar de Quintana Roo? Ha comentado algunos, lo que tiene Holbox, lo que tiene Playa del Carmen, el municipio de Solidaridad, Cozumel, siendo uno de los lugares preferidos de los cruceristas, Majahual, Chetumal, vaya, es uno de los lugares más bonitos que tiene este país y que tiene el Caribe mexicano. ¿Cuál sería también algo muy importante el trato de la gente? La gente cuando llega uno a los lugares de vocación turística y sentirse como en casa, también es un lugar que tiene sin igual. Así es, le ha dado el clavo, una parte precisamente son los activos, el sol, la playa, la naturaleza, todas las actividades que podemos realizar en el estado de Quintana Roo, pero también es la seguridad, la hospitalidad, el poderse sentir en casa, lejos de casa. Eso solo te lo da México y obviamente en Quintana Roo. somos expertos en atender a la gente, que se vayan con un alto grado de satisfacción y para ello obviamente pues es un trabajo en equipo, un trabajo que se ha realizado durante muchos años con la iniciativa privada, el gobierno federal por supuesto y el gobernador Roberto Borges que es un principal activista turístico. Trabajamos sin descanso por conseguir nuevas rutas aéreas, el tener mayores frecuencias y obviamente la inversión para fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa. Solo este año vamos a invertir 41.5 millones de pesos para ello. Con ello se benefician aproximadamente 7 mil emprendedores. Y bueno, eso es el indicador de que obviamente el emprendedor en Quintana Roo le va bien y obviamente si le va bien al empresario tenemos más turismo, tenemos más fuente de empleo y tenemos un turismo vigente. Estamos platicando con Laura Fernández Piña, ya secretaria de Turismo de Quintana Roo. Secretaria también, bueno, la oferta de festivales. Tengo entendido que el próximo mes tendrán un festival muy importante, en Holbox con el tema gastronómico, su festival de jazz que ya es un clásico, los festivales que tienen de cine, vaya, tienen una amplia gama para que la gente también pueda atender este tipo de eventos y de segmentos, ¿no? Por supuesto, tenemos eventos culturales como bien lo mencionaste, en Holbox, ahora en el mes de octubre del 18 al 21 de octubre vamos a tener la muestra gastronómica en Holbox. El estado invitado es Guanajuato, así que vamos a tener unos invitados que saben cocinar delicioso, unos chefs maravillosos y una muestra cultural muy rica. Con esta unión que además vamos a hermanar Holbox con San Miguel de Allende, pues es un pretexto muy bueno para escaparse el fin de semana, pero también tenemos eventos deportivos. El próximo mes, en el mes de octubre precisamente también en la isla de Cozumel, vamos a tener el triatlón que se llama Itu, y en el mes de noviembre vamos a tener el Ironman famoso. Claro. Entonces, tenemos una gama de actividades también extensa para todos los gustos, y obviamente si quieres irte a pasar un fin de semana con la familia y competir en el triatlón, o si quieres pasar un fin de semana a gusto, tranquilo, disfrutar la naturaleza. O estar en Playa Mamitas, ahí en Playa del Carmen, ¿no? Así es, en Mamitas vamos a tener también el Festival de Jazz. No, es que es un lugar, de verdad es un lugar de privilegio y vale mucho la pena, cada vez aparte más accesible en cuanto a los precios. Pues secretaria, nos agarra el tiempo y no quisimos dejar pasar y tocar el tema del Día Mundial del Turismo con una de las joyas que tiene nuestro país como es Quintana Roo, y en particular con lo que tiene la Riviera Maya. Que esté muy bien, sabemos que está trabajando muy duro, y las jornadas que vienen ahorita en este evento allá en Guadalajara van a ser largas. Laura Fernández Piña, secretaria de Turismo de Quintana Roo, muchas gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias, Jaime, los esperamos con los brazos abiertos en Quintana Roo. Que esté muy bien, muchas gracias, y claro que sí estaremos por ahí muy pronto.